He decidido viajar a Siria. Sí, ese país que se encuentra en guerra hace más de 11 años. ¿Por qué? Porque quiero ver con mis propios ojos qué es lo que pasa y pasó en el último tiempo. Y además, quiero compartir con vos mis sensaciones y reflexiones al respecto. Desde la simple visión de un turista, y no de un gigante de las noticias. Este es el segundo video largo de mi viaje por Siria. En el video anterior, te muestro la capital, Damasco, y cómo vine hasta acá. Ahora, llegué a Siria, y así está el país actualmente. Dejamos Damasco por la mañana y emprendemos nuestro viaje en dirección a Alepo. Un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros, pero que seguramente serán más. Ya que iremos haciendo diferentes paradas por pueblos y ciudades de Siria. Tales como Zadnaya, Malula y Hobbes. Bueno, entre una de todas las paradas que tenemos que hacer para llegar hasta Alepo, estamos pasando por Zadnaya, que es un pueblo cristiano. Muy, muy, muy antiguo, del primer milenio prácticamente. Así que, bueno, estamos recorriendo un poquito. Ahora vamos a ir a ver una iglesia cristiana muy antigua también. Vamos a seguir haciendo un montón de paradas también por el camino. A ver, vamos a comprar una bandera de Siria. Así también la tengo de recuerdo. Vale, ya tenemos nuestra bandera de Siria. Vamos a hacernos unas fotos y también la tenemos de recuerdo, que es un bonito recuerdo. Bueno, voy a subir a ver la iglesia, a ver qué tal. Justamente ahora hay una misa. A ver, vamos a ver qué tal. El monasterio de Nuestra Señora de Zadnaya es un monasterio ortodoxo griego, el cual se cree que fue fundado por el emperador bizantino Justiniano I, en el 547, luego de tener dos visiones de María. La primera, indicándole dónde construir la iglesia, y la segunda, describiendo su diseño. Bueno, me cagaron a pedo, me llamaron la atención, porque tengo pantalones cortos y, claro, yo no sabía. Me obligaron a ponerme como una especie de falda, una cosa así, no sé cómo se dice, para cubrirme las piernas. No sabía que había tanta presencia cristiana en Siria. Pero bueno, ya ven una iglesia preciosa, la verdad, súper bonita, y con las vistas maravillosas que se tienen del resto de la ciudad. Así que bueno, nada, vamos a seguir recorriendo, a ver qué encontramos por ahí. Continuamos nuestro viaje por la carretera en dirección a Malula, un pueblo que posee la fama de ser de los pocos en los que aún se habla la lengua de Jesucristo, el arameo. Bueno, ya llegamos a Malula. Es un pueblo cristiano, y de la misma época que la iglesia que vimos anteriormente. Pero la cosa es que acá ya se empieza a poner un poco más dura, porque en este pueblo cristiano estuvieron grupos terroristas, estuvo el grupo afiliado a Al Qaeda, que es Al-Nusra, que es igual, o sea, es Al Qaeda, pero en Siria. Estuvo aquí durante nueve meses, entonces, bueno, este grupo destruyó un montón de hogares, destruyó un montón de cosas cristianas también que había por aquí. Bueno, acá había un hotel gigante, precioso, que yo vi fotos del pasado, desde antes de la guerra, y la verdad que ahora está en ruinas, la verdad. Seguimos recorriendo Malula, este hermoso pueblo entre las montañas, y tuve la oportunidad de visitar el monasterio dedicado a San Sergio, en el cual conocí una mujer que es profesora de arameo, la que se dice es la lengua de Jesucristo. Están haciendo muchísimos esfuerzos para poder conservar la lengua y que no se pierdan el tiempo. Parece que hace tiempo, antes de la guerra y todo esto, el gobierno como que había establecido unos lugares donde se podía, como unos institutos, donde se podía enseñar la lengua de arameo, la lengua de Jesucristo. Y después de la guerra, bueno, todo se complicó y parece que ahora está cerrado y todo lo que se puede transmitir de generación en generación, bien, pero lo que no, se pierde. Otra de las cosas que se pierden son, por ejemplo, las figuras que están dentro de los templos cristianos. Ya que cuando los grupos terroristas llegaron a Malula, se encargaron de destruirlo todo. Por eso muchas de estas figuras presentes en los monasterios e iglesias son simplemente representaciones y no las figuras originales. Entonces, ya te digo, muchísimas cosas se perdieron, muchísimas cosas de un valor incalculable, no económicamente, sino cultural, se han perdido por culpa de esta gente. En nuestro paso por Malula empezamos a tener los primeros contactos con la destrucción de una guerra que está mermando al pueblo sirio. Y digo está, porque esta crisis todavía continúa. Todavía quedan vestigios y secuelas con las que los sirios tienen que lidiar día a día. Bueno, hemos parado en el medio de la carretera porque tenemos que cargar gasolina. Me estaban explicando recién de que la gasolina la traen siempre del mercado negro, que no pueden comprar nada de manera oficial. De hecho, Siria no tiene petróleo, o sea, no tiene combustible. Todo esto según lo que me lo están explicando, que el petróleo está todo ocupado por los norteamericanos, por Estados Unidos principalmente, en el norte del país y que todo el combustible que lo traen de contrabando desde el Líbano, entonces se compra en el mercado negro. Es la única manera de traer petróleo. No se puede traer tampoco de Irán, no se puede traer de ningún lado, salvo del Líbano de esta manera. Así que nada, nos paramos en medio de la carretera y hay un muchacho con una moto y con un par de bidones de gasolina para cargar para tener para más tarde y para poder seguir hacia adelante con nuestro camino. Estamos de camino a Holmes, que creo que nos queda una horita, media hora más o menos. Depende de los puestos de control también, de cuántos hayan y depende de cómo vaya el camino. Estamos llegando a la ciudad de Holmes y el panorama empeora comparándola con Maluna. Acá la guerra está más presente, luego de 11 años del comienzo del conflicto. Bueno gente, ya estamos en la ciudad de Holmes, una ciudad de que las manifestaciones contra el gobierno, bueno, que está ahora de Bayar al-Assad, llegaron de manera muy intensa y la gente salió a las calles a manifestarse de manera negativa contra el gobierno, que muchísimos grupos terroristas, ya le digo como al-Nusra, que es igual que al-Qaeda, pero bueno, es como una sede de al-Qaeda en Siria, también se metió entre toda esta gente y fue como un escenario ideal para que tanto los aliados del gobierno, Rusia, Irán, el mismo gobierno, pudieran hacer de esta ciudad lo que es ahora, que es esto. Una ciudad... destruida. Se dice que los grupos terroristas estuvieron presentes en esta zona de Holmes, pero según a quien le preguntes, ¿esto será verdad? ¿O será una excusa para que el gobierno y sus aliados pudieran bombardear esta ciudad? Lo único que sí es una verdad, es que se han destruido hogares y familias enteras. Entonces estoy lejos, lejos de poder entender qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando acá. Es inentendible. Salimos de la ciudad de Holmes y yo personalmente tocado de lo que acababa de ver en esta ciudad. Pero según lo que me explica mi guía, en Alepo las cosas no son muy diferentes. Así que había que prepararse para la próxima parada, la ciudad de Alepo. Alepo es la segunda ciudad más grande de Siria. Hasta el año 2010, era la ciudad más poblada del país, con casi 4.600.000 personas en toda la provincia. Pero que luego del conflicto, se estima que este número se haya reducido a la mitad. Llegando a la ciudad, se veían muchísimos carteles del presidente sirio Bayar al-Azhar. Para muchos, un héroe. Y para otros, el causante de todos los males de Siria. Bueno gente, buenos días. Desde Alepo, Siria. Estoy a punto de salir de mi recorrido para ver un poco más de la ciudad, un poco más de los ojos de la ciudad antigua. Así que vamos a ver un poquito más de eso. La ciudad de Alepo es una de las ciudades más antiguas del mundo. Siempre está en la mente de los historiadores al tener que otorgarle este título a alguna ciudad del planeta. Cruces de caminos entre el Mediterráneo y la Mesopotamia. Su situación geográfica casi determinante la situó incluso por delante de la actual capital del país, Damasco, en diferentes ocasiones. Al menos era así hasta el año 2012, cuando la guerra en Siria situó a Alepo su principal escenario. Una de las cosas más increíbles de visitar esta ciudad fue conocer la ciudad de la de Alepo. El cual es considerado uno de los castillos más grandes y antiguos del mundo. Desde aquí se puede ver toda la ciudad, ya que se encuentra sobre una colina que se remonta al menos a la mitad del tercer milenio antes de Cristo. Posteriormente fue ocupada por pueblos de otras civilizaciones. Griegos, romanos, bizantinos, mamelucos y la dinastía Yui. La ciudad antigua de Alepo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. Hey, soy Julián Contat y si te gusta este video no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte todos los videos que estoy compartiendo alrededor del mundo. Tristemente, la hermosa ciudad de Alepo fue una de las más afectadas por la crisis. Como dije anteriormente, se estima que la población que vivía acá antes de la guerra se ha reducido a la mitad a causa de este conflicto. Muchos han fallecido, otros han tenido que huir desesperados a otras ciudades e incluso salir del país. En un viaje que probablemente les costaría no solo los ahorros de años de esfuerzo, sino que también su propia vida. La destrucción de la ciudad fue tal que incluso el casco antiguo fue gravemente afectado. A diferencia de Damasco, los socos fueron destruidos casi en su totalidad. ¿Y todas estas cositas así eran tiendas? ¿Aquí? Sí, todas estas como pequeñas. Sí, pequeñitas. Cada tienda es independiente de la otra. Bueno gente, estamos recorriendo un poco de los socos de Alepo. Y bueno, luego de la crisis, luego de esta guerra que todavía continúa, no tanto en Alepo sino que en otras partes, todavía se puede ver la destrucción terrible de este lugar, la verdad que es muy triste. También hay partes en donde las están reconstruyendo lentamente, están haciendo un trabajo de reconstrucción para que el soco se vuelva a funcionar dentro de poco, pero bueno, todo lo que era el antiguo soco está en ruinas, literal, está destruidísimo. Es una cagada, la verdad, o sea, es terrible, es terrible. No sé cómo expresar la sensación, ¿no? Se me pone la piel de gallina porque me explicaba mi guía de que acá, antes de la guerra, hace 10 años, esto estaba lleno de gente, lleno de vida, lleno de música, de gente vendiendo, comprando. Esto era otra cosa y ahora esto es como un pueblo fantasma, o sea, no hay nada, nada. Está, hay casas abandonadas, los edificios en ruinas. Es muy, muy, muy jodido esto. Caminar por Alepo la verdad que es una sensación muy fuerte, muy, muy dura. La reconstrucción comenzó hace un par de años. Lentamente se van creando nuevos socos y bazares para que las personas puedan volver a su vida precrisis. Esta es la parte restaurada de los socos. Todo lo que estaba, bueno, anteriormente estaba todo destruido y ahora lo volvieron a reconstruir y tiene todo este aspecto bastante, bastante guapo. La verdad que está muy bonito y da como una pizca de esperanza para la gente, ¿no? De que todo se está terminando, todo lo malo se está terminando y se viene en tiempos mejores. Bueno, y acá sí que se ven un poco más de tiendas, ambiente y esto sí que está bueno. Y aunque en muchas partes del país parece que la paz ha llegado, no es así. De hecho, el pasado mes de septiembre, Israel ha bombardeado el aeropuerto de Alepo. Sumando a esto, los sirios padecen de falta de luz, luchan constantemente contra la inflación. Bueno gente, algo que no les mostré es esta peculiaridad de la cantidad de billetes que me dieron por 50 dólares nada más. Esto es también, bueno, a causa de la escasez de dólares, o mejor dicho, de la devaluación de la moneda de la lira siria. La lira siria es la que se está devaluando de manera exponencial y por eso cada vez vale menos. Y de hecho, los billetes más pequeños, o sea, no lo más pequeño que hay, sino los más pequeños que utilizan, porque eso es otra cosa diferente, porque hay de 50, pero realmente no valen de nada. Y estos son los de 1000, que es lo más, o sea, a partir de acá es lo que empieza a utilizar la gente. Que a lo mejor para dar una propina, para pagar algo, lo que sea. Evidentemente con uno no haces nada, pero sí que con 10 a lo mejor haces algo. Pero esto es más o menos para que se den una idea de cómo es el tema de los billetes en Siria. Y tenemos siempre la cara de Bayar al-Assad, que es el presidente actualmente en Siria. Bueno, actualmente en los últimos 20 años más o menos. Y eso es la situación ahora en Siria. La falta de alimentos, la falta de acceso a combustible, entre otras cosas. Estamos caminando un poquito por el centro de Damasco. También muchísimos coches, tiendas. Acá ya hay un poco más de vida. Está... es diferente la cosa. Sí que se nota igual bastante abandono entre los edificios y esto, pero... Pero hay mucha más vida, hay mucha gente. Tiendas, ¿ven? Tiendas de relojes, de comida, de lo que quieras. Así que acá está... es diferente a donde estábamos antes. Ahora vamos a comer algo. En un lugar donde estuvimos comiendo ayer también. Que tienen un falafel que es increíble. Que ya te digo, jamás comí una cosa parecida. Y ahora vamos a comer un yaguarma. Que me dijeron que tengo que probar el yaguarma de Alepo. Que también está buenísimo. Así que vamos a ver ahora qué tal. ¡Gracias, habibis! ¡Suscríbete! ¡Sí, falafel! ¡No, le voy a poner la chava más! ¡Suscríbete! Entonces el falafel que les decía, está... No bueno. ¡Buenísimo! ¡Suscríbete! Los ponen ahí, parece que sirven, hacen como mucha cantidad, los ponen en una fuente para después hacer como el rol este que hacen de yaguarma, pero en vez de yaguarma que sea de esto. O sea, en vez de ponerle carne, ponerle falafel. Y los meten ahí, o sea, hacen mucha cantidad, los sacan, los aplastan en el pan y es una cosa maravillosa. Y estos los ponen ahí para que la gente, mientras que está esperando, pueda probarlo, a ver qué tal está, a ver si está rico, si no está rico, si quiere comer algo mientras que espera. O sea que está buenísimo. Y no tiene que pagar un centavo por comer lo que está ahí. Pero bueno, miren el pedazo de yaguarma que vamos a comer. Pero, ¿qué le hicieron a la masa? Porque la masa está como cocinada también, como... ¡Próbala! Tiene queso, carne... ¿Qué más tiene? Esto es como una salsa de ajo, ¿no? Es de mayonesa siria. ¿Mayonesa siria? Pero me volvió loco esta capa así como empanada, no sé, como... No sé si está pasado por harina o algo, no sé. Sí. Y como medio frita. Está brutal. Está buenísimo. Estuvo brutal, ¿eh? Brutal el yaguarma ese que comimos. Vamos a caminar un poquito más a ver qué bebemos por Alepo. ¿Qué? ¡Hostia! A pesar de los tiempos difíciles, en la noche, la ciudad de Alepo cobra otro tipo de encanto. La gente que puede sale a fumar narguilé, a beber té e intentar encontrar un momento de recreación y felicidad junto a sus seres queridos en los alrededores de la ciudadela. Bueno, después de haber recorrido un poco de la ciudad de Alepo, de haber andado por los focos destruidos, por los focos que están renovados y, bueno, por lo que queda de la ciudad, vinimos a descansar un poco y a fumar un poco de narguilé, que es muy típico también de esta parte del mundo. Así que, que nada, que nos veremos muy pronto en la próxima aventura. Mi viaje por el país fue de un turista que viene con el objetivo de intentar entender qué pasa en esta parte del mundo. Realmente es muy difícil de entender, y soy consciente de que lo que vi no es ni el 1% de todo lo que sucede en Siria. Y sé también que hay nuevas crisis y conflictos que dejan en olvidar las anteriores. Por eso también he decidido hacer videos alrededor del mundo. Y te pido a vos que me apoyás, que en este caso no te olvides de los sirios. Si sos sirio o descendiente de sirios, quiero que sepas que este video lo he hecho con mi más profundo respeto para con los sirios. Realmente este fue el país que ha marcado mi vida para siempre. Y espero volver muy pronto y ver que el país, y sobre todo su gente, está mejor que hace un tiempo atrás. Soy Julián Guantat y estoy tratando de conocer cada país del mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver los videos de todos los países que estoy visitando.